Hola hola queridos amigos, les doy la bienvenida al Chimichi de hoy, donde siempre te mantenemos informados del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hoy como todos los días, te traemos una nota que te sorprenderá. El sábado, 14 de octubre, Brunella Orna y Richard Acuña celebraron el baby show de su primer hijo juntos. Como se recuerda, el político ya tiene cuatro herederos, mientras que para la conductora de TV sería el primero, con gran alegría. La pareja realizó una reunión para festejar la pronta llegada de su pequeño Alesio. Para ello, hubo una maravillosa y tierna decoración, donde no faltó el pastel, la ropita y zapatitos de bebés. Además de una mesa con exquisitos dulces. Todo inspirado en el nombre, de Alesio Acuña Orna, primer bebé de la pareja. Brunella Orna y Richard Acuña estuvieron en compañía de familiares y amigos cercanos, entre ellos Etel Pozo, quien llegó con su esposo Julián Alexander. Además de Janet Barbosa y el productor Armando Tafur. La primera en colgar imágenes de la celebración fue Etel Pozo, mostrando los detalles de este íntimo momento. Por su parte, Richard Acuña solo colgó un video donde se le ve junto a la rubia. Ambos sonríen y muestran felices por la especial celebración de su primogénito. Pero asimismo se escuchó una hermosa canción de violín que alegró a todos los presentes. Sin duda, fue un acontecimiento increíble, con decoraciones únicos para recibir al bebé Alesio de la familia Acuña Orna, donde se le vio a Brunella bastante emocionada y feliz. ¿Pero tú qué opinas? Déjanos tu comentario. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video y puedas mantenerte siempre informado del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hasta la próxima.